Se cumplió el sexto aniversario luctuoso de Jenny Rivera, la diva de la banda, y sus hijas Chiquis y Jackie le hicieron canciones especiales para recordarla y enviarle un mensaje especial. Jackie comienza su carrera como cantante, y a No me olvidaré de ti, es una de sus primeras canciones. Chiquis Rivera Demasiado con ese sorcito, dice trabajadora quinceañera con información de Mundo Hispánico y redes sociales.